es la oración de la que Jesús está hablando en Mateo 6 cuando su mentalidad ha sido transformada y la duda ha sido removida porque la mentalidad de Cristo es la que habita en usted entonces su mentalidad de Cristo y sólo de Cristo entonces cuando usted cree ahí es cuando usted cree usted no puede creer de ninguna otra forma usted no puede tener fe por otros medios puede tratar cualquier fórmula que se le presente pero hasta que usted esté en esos lugares secretos y eso de ahí está funcionando en su vida y la mente de Cristo ha sido formada en usted entonces usted no va a poder orar no va a poder creer cuando usted ore entonces usted puede pedir hasta que las vacas lleguen a su casa pero si hay duda dentro suyo porque su mente siempre le va a recordar cuando usted oró por cosas y no sucedieron el diablo siempre le va a recordar todos sus fracasos entonces eso quiere decir que su mentalidad no ha sido transformada eso quiere decir que su nombre no ha sido transformado your name no ha sido transformado vamos de regreso a Mateo 6 Jesús habla aquí acerca de la oración del reino a sus discípulos entonces esta no es la oración del Señor esta es la oración de los discípulos somos unos discípulos así que esta es una oración de reino para sus discípulos y cuando usted ora con la mentalidad de Cristo este es su pan diario usted no tiene que preocuparse por su pan diario de hecho en este mismo capítulo vamos a ver lo que comienza a suceder después de que usted ora la oración del reino en el versículo 16 cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan de ciertos digo que ya tienen su recompensa pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunáis sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público así que no vamos a ayunar para que otras personas nos vean y nos den unas palmaditas en la espalda para que sus amigos vengan y le digan ay yo he tratado de ayunar pero no lo puedo hacer no sé cómo es que tú puedes vamos a entrar en el lugar secreto y vamos a escuchar al Señor decirnos cómo ayunar por qué ayunar y cuál va a ser el resultado para nosotros Él te dirá cuál va a ser tu resultado desde el comienzo del ayuno cuando tú lo encuentres en el lugar secreto entonces cuando vayas al lugar secreto el Señor te dice quiero que ayunar 40 días y quiero que ayunes solo líquidos si es que Él te dice eso entonces Él te ha ungido para que tú lo puedas hacer para que Él le pueda a usted recompensar en público Él puede sacar ese problema de presión alta Él se lleve su enfermedad de los brillones Él se lleve todos esos hábitos que usted tenía algunos de esos hábitos que usted tenía que usted no le gustan algunas cosas de las que usted dice yo quisiera no tener esto y cuando el Señor le diga a usted que ayude tal vez Él le dé la forma como usted lo vaya a hacer Él sabe lo que usted quiere estoy haciendo libre a unas cuantas personas aquí ahora mismo el Espíritu de Dios le ama Él le ama Él quiere que usted haga cosas más grandes de las que usted se pueda imaginar y mientras usted más se encuentre con Él en el lugar secreto entonces usted va a comenzar a entender más el corazón del Padre y lo más precioso del corazón del Padre es que Él quiere que todo ser humano experimente así que si Él puede tener algunos vencedores con un oído profético y Él le puede a usted empezar a mandar hasta lo último de la tierra para que usted pueda llevar el corazón del reino a lo último de la tierra entonces la luz va a comenzar a venir a donde quiera que usted vaya usted no necesitará ya entregar tratados usted solo pone su pie en ese lugar solo anuncie que el reino de Dios ha llegado porque usted carga al rey amén aleluya aleluya así que en Isaías el capítulo 58 vemos algunas de las cosas que ocurren cuando usted ayuna el pueblo judío era muy bueno ayunando en fact they fasted and gave mint and tithe as offering de ellos de hecho ellos ayunaron y dieron ellos daban especies y y menta como prendas Lucas 8 12 antes de Isaías que la